Con un presupuesto de 1.600.000 euros y mucha presencia en la calle y en las redes sociales, Izquierda Unida ha presentado su campaña electoral en la que va a apelar a la rebeldía social para plantar cara a la dicotomía PP-PSOE y a todas las políticas de derechas a las que han calificado de contrarias a los intereses de la inmensa mayoría. No vamos a ser, repito, los que decimos darnos la confianza para correpresentarnos. A decirle, vamos a estar juntos cada día, hasta el 20 de noviembre, pero también después del 20 de noviembre, para impulsar juntos los cambios que necesitamos hacer en nuestro país y que es necesaria la voz de la calle y que es necesaria la presión popular y que es necesaria la movilización popular. En resumen, el objetivo último es que queremos crear una izquierda alternativa a lo existente. Cayo Lara se ha comprometido a que los parlamentarios de Izquierda Unida que salgan de las urnas no se van a institucionalizar, sino que van a estar en la calle y en el Parlamento y en esta línea ha anunciado que acudirá en Madrid a la movilización de los indignados.